Con motivo del 50 aniversario de la declaración de Almagro como conjunto histórico-artístico, se han organizado una serie de conferencias y mesas redondas con el objetivo de que los almagreños y todo aquel que quiera conozca el estado en el que se encuentra la ciudad y lo que viene por delante. Solamente se ama aquello que se conoce, esa es la idea de las jornadas. Que los almagreños principalmente, pero también todos aquellos que quieran venir a ellas, pues conozcan cuál es nuestro patrimonio, lo cuiden y lo amen, que es la única forma de que tengamos futuro. Las jornadas comenzaron con la conferencia titulada Las ciudades históricas como organismos vivos, planificación, gestión y algunas cuestiones críticas, a cargo de Ignacio González Varas, catedrático de composición arquitectónica. Creo que es un momento muy bueno, primero para reflexionar sobre todo el camino que se han dado y para ver las perspectivas de lo que queda por andar. En Almagro creo que esa declaración fue muy importante en su momento, pero la ciudad sigue viva, que es lo que voy a intentar demostrar en mi ponencia, y la conservación no implica embalsamamiento. Enrique Herrera, encargado de presentar al ponente de este jueves, ponía en valor las virtudes de Almagro como ciudad. Almagro es una de las ciudades más hermosas de Castilla-La Mancha, además el segundo lugar turístico después de Toledo. Es un conjunto en donde tanto los materiales como los estilos son de muy diferentes formas y aún andando esa espectacularidad de ciudad que todavía aún se conserva. Hasta el próximo 9 de junio hay programadas otras seis conferencias, mesas redondas y acto homenaje en torno a las jornadas 50 aniversario de la declaración de Almagro como conjunto histórico-artístico. ¡Gracias! ¡Gracias!